Este es el ministro de salud Hernán Condoli, quien ha promocionado un producto con un dudoso modelo de negocio. El agua racimada o Cluster X2 es un producto de la empresa internacional NHTC, con denuncias en China y en Estados Unidos. Esta es la historia de una empresa cuestionada en otros países. Una investigación de Huayca reveló que la matriz de NHT Global es NHTC, una corporación internacional dedicada a la venta de productos de belleza y bienestar a través de un modelo de negocios multinivel. Pero, ¿cómo funciona este modelo? NHTC ofrece cuatro diferentes categorías para aquellas personas que desean afiliarse como sus vendedores. Desde la más baja, Rubí, por $250 dólares, Esmeralda, por $500, Oro, por $1000 y la más alta, Platino, por $2,400 dólares. Mientras mayor sea la categoría de afiliación, los vendedores podrían obtener los productos a precios menores, lo cual les permitiría tener mayores ganancias al momento de venderlos. Además, reciben diferentes tipos de bonos por conformar redes de vendedores. En 2019, la emisora estatal China Central Television denunció que NHTC había montado un esquema de negocios piramidal y legal, puesto que basaba la mayoría de sus ganancias en el reclutamiento de vendedores y no en la venta del producto en sí. Mientras tanto, en Estados Unidos, los accionistas de la empresa impulsaron una demanda colectiva contra NHTC. Después de conocerse las denuncias por estafa piramidal en China, las acciones de la empresa cayeron en más de 24%, en menos de dos días. Los accionistas de la empresa acusaron a NHTC de realizar declaraciones falsas o engañosas, con el fin de ocultar las denuncias por estafa piramidal en China, y la caída del valor de las acciones de la empresa. Y ahora, en Perú, tenemos a un ministro de salud que promociona un producto que tiene detrás todo este modelo de negocio. El Colegio de Médicos Yatsichos renuncia. ¿Y tú? ¿Crees que debería permanecer en el cargo? Déjanos tus comentarios y comparte este contenido en redes usando el hashtag Negocios en Salud.